¡Hola! Bienvenidos al ciclo 2014 de Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás Lucich para analizar temas de la actualidad y vamos a arrancar con algo de lo que se ha hablado mucho en estas últimas horas, que es lo que ha pasado con los precios en el arranque del año y también medidas que va a tomar el gobierno. Nicolás, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, el gusto de estar con ustedes en este nuevo ciclo de Pensar Economía. Ahora, efectivamente, el año 2014 arranca con muchos movimientos en el área de la economía, particularmente el tema precios que es lo que más cercanamente la gente vislumbra, ¿verdad?, y el aumento de la inflación que preocupa. Pero queríamos iniciar este primer programa dando una visión inicial de cómo ha venido evolucionando la economía del Uruguay en los últimos años, que creo que es una buena manera de comenzar a explicar este fenómeno de la inflación y otras cuestiones que tienen que ver con la economía uruguaya. Hemos preparado para ustedes un gráfico en el cual se muestra cómo ha crecido el Uruguay en los últimos años. Cuando uno analiza la economía de punto de vista de la demanda, de decir cuáles son las cosas que se demandan en una economía, hay tres grandes factores. La demanda del consumo interno, del mercado interno, que ahí lo vemos en la primera columna, ¿verdad?, roja, que es el factor que ha explicado en mayor medida el crecimiento económico. Un mayor consumo, digamos, local. El consumo que ha aumentado, incluso en años como el 2010, había tenido un aumento cercano al 10%, luego se ha moderado, pero fíjense ustedes que es el factor que más predomina. Después tenemos la inversión, que también ha venido aumentando, y en forma interesante, sobre todo en el año 2011, 2012, el año pasado menos, ¿verdad?, la inversión allí incidió mucho en la planta celulosa en 2012. Y luego está el saldo comercial, la demanda externa, que en realidad es un saldo, porque la economía uruguaya demanda a través de importaciones bienes desde el exterior y exporta en lo que son las exportaciones. Y el saldo ahí es negativo, es decir, Uruguay demanda más de lo que lo demandan, es decir, el saldo de balance... ¿Por qué se ve una diferencia tan grande en esa columna entre 2012 y 2013? Bueno, porque en 2012 tuvimos que gastar mucho en compras de energía, ¿verdad?, en el exterior, la compra de petróleo por la sequía. Eso luego se moderó. Pero de todas maneras vemos que la demanda externa, a pesar de que se habla mucho de las exportaciones del Uruguay, que han crecido mucho, la soja, la carne, los lácteos, la forestación, eso todo importa, pero más allá de eso, estamos teniendo que importar más todavía, en parte por ese gran consumo interno que estamos viendo ahí. Es decir, es una economía que ha crecido, y sobre todo en el último año, predominantemente por efecto del consumo interno. Y con unas tasas de crecimiento que son interesantes, 4,5% en los primeros 9 meses del año, ahora va a darse a conocer en pocos días el dato de cierre de 2013, que seguramente va a andar en el 4%, este año seguramente va a crecer menos la economía, la proyección oficial anda en torno del 3%, pero muy basada en el consumo. Y cuando hay una economía que crece muy basada en el consumo, y si su oferta interna no está a la par de esa evolución, lo que tenemos es lo siguiente que vamos a ver, y es una tendencia a la inflación que va creciendo. En la próxima gráfica lo vamos a ver muy claramente, ahí vemos la evolución del IPC, que lamentablemente se ha ido para arriba en los últimos meses. Una suba de precios, Nico, que dicen por allí, se parece a la que se dio hace 10 años atrás, en el 2004, con un aumento de precios en los 12 meses, casi toca el 10%, y en los primeros 2 meses del año, casi 4 y algo por ciento. Es cierto. En aquellos años Uruguay estaba recomponiendo su economía, por suerte estaba ya viviendo una demanda externa muy buena de los productos del agro, que han continuado durante todos estos años. Entonces, como el consumo todavía estaba muy restringido, no se expresaba tanto en una inflación permanente y contundente. Sí había cambios de precios relativos, incluso cuando... A ver, para hacer un poco de historia, creo que el planteo que hace Pepe es muy interesante. La inflación en Uruguay bajó en los años 90. Lentamente, primero en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que empezó a bajar con mucho atraso cambiario, porque hubo ancla cambiaria, y luego ya en el segundo gobierno de Sanguinetti, llegó a un dígito. Luego vino la crisis, una devaluación fuerte en 2002, pero esa devaluación enseguida se superó, no generó una inflación permanente. La inflación fue del 20 y pico por ciento en el año 2002, pero luego bajó de vuelta. Lo que estamos asistiendo ahora es a un tema más de fondo. La inflación en el fondo tiene dos grandes explicaciones. Por un lado, lo que recién comentábamos, cuando la demanda supera la oferta, no hay otra vuelta que los precios empiezan a subir. Cuando hay una demanda, cuando tú tenés para vender cinco cosas y hay diez personas que te piden, el precio sube. Eso le pasa al médico, al psicólogo, al que vende carne, al que vende fruta. En la economía en general está pasando eso. Y hay otro elemento que es preocupante, que es la indexación. Porque cuando suben la fruta y la verdura, eso en realidad es transitorio. Pero como eso impacta la inflación y la inflación luego ajusta en otras variables, salarios, jubilaciones, empieza a generarse una inercia que es complicada. Está claro. Y el gobierno, a raíz de esta situación, ha decidido dar algunas señales. Exacto. Algunas que no sé, ahora vos nos vas a contar si serán históricas o no, que es tocar las tarifas públicas. Ahí está. Ahora, lo que va a tocar es el síntoma. Porque el fenómeno inflacionario se basa en lo que recién explicábamos. Esa demanda mayor que la oferta, esa tendencia al aumento de precios. Ahora, ¿en qué se expresa la inflación? Y bueno, se expresa básicamente en el IPC, que es una canasta promedio, muy bien calculada. Yo creo que el INE, el Instituto de Estadística, ha hecho un buen trabajo allí. Es una canasta basada en el año 2010. Fíjate tú que se registran los precios de Montevideo, Ciudad de la Costa. Las Piedras, Salto, Tacuarembó y Maldonado. Es simplemente allí, bueno, en realidad son poblaciones las más importantes, donde se recogen algo más de 200 productos y se pasan al IPC y se ve cuánto evoluciona. Eso es el IPC. Pero es el síntoma de la inflación. Y lo que se va a intentar es justamente tocar el síntoma. Es decir, intentar que con algunas tarifas, algunos elementos, baje ese IPC, que ha llegado a superar el 9,8% y está muy cerquita del 10%. ¿Cómo se va a hacer eso? Haciendo una renuncia fiscal. Unos 100 millones de dólares, estima el Ministro Vergara, que se van a resignar de recaudación en aras de bajar impuestos para que bajen los precios. Y la pregunta allí es, ¿está la economía uruguaya como para tener una renuncia fiscal de ese tipo? Bueno, en la siguiente gráfica vamos a ver allí cómo viene el tema del déficit fiscal. Y no está del todo cómodo el panorama, ¿verdad? Porque el déficit fiscal del Uruguay ha crecido en los últimos años. En aquellos años, al arranque del ciclo de crecimiento, la situación fiscal era bastante cómoda. Pero luego se ha ido aumentando el déficit. Allá por el 2009 tuvimos un primer empuje, luego se mejoró. Pero ya en el 2012 y 2013 superó el 2%. ¿Ahí qué hablamos? ¿De gasto del Estado? Ahí hablamos de gasto del Estado. Es decir, las cuentas públicas tienen un déficit de algo más del 2% del PBI, que son unos mil millones de dólares. Cifras muy redondas. Esta renuncia fiscal para bajar las tarifas ahora son 100 millones. Son 10% de lo que es el déficit. Exactamente. Entonces, del 2 y pico pasaría al 2,3. No es tan grave, pero tampoco estamos tan cómodos como para aumentar el déficit. Pero ¿cuál es el problema? Es que sin duda el equipo de lo único está considerando que es más grave que la inflación se escape. Entonces, renuncia un poco a la recaudación para bajar el IPC. Ahora, a la larga tiene que haber medidas de fondo. Tiene que haber medidas en materia política monetaria, que reduzcan la circulación de pesos. Y tiene que haber una conducción de la economía que, por un lado, proceda a aumentos salariales en base a productividad. Y, por otro lado, equilibre mejor la oferta y la demanda en la propia economía. Que no haya un exceso de consumo que sopere la propia oferta de producción de bienes y servicios. ¿Cómo notaste la postura del gobierno? Porque hay quienes critican también que se salga con este tipo de medidas en este momento, renunciando, como decíamos, prácticamente a 100 millones de dólares. Hay quienes dicen, bueno, es la única carta que quedaba en la manga para frenar el proceso. Hay cuestiones de realismo político. Vos fijate que en términos presupuestales ya este gobierno no tiene mucho para hacer. Su presupuesto se definió en el año 2010. Estaba todo establecido hasta incluso el año que viene. Ya está pautado. Y, digamos, algún tipo de ajuste tendría poco efecto inmediato en la inflación. Y lo que se busca ahora es un efecto inmediato. Fíjate tú que, y los oyentes lo tendrán más que claro, se habla de bajar las tarifas, eso estaría aplicándose en el mes de abril. Ahora, esta semana ya se anuncia una baja en el precio de la carne y eso va a tener incidencia. Porque la carne en el IPC representa el 7% del total. Es un monto importantísimo. Y la carne vacuna específicamente 4 puntos del total del IPC. Es decir, que esto ya va a tener un efecto inmediato que va a ayudar a esa baja en la inflación. Hay que ver qué pasa en marzo. La inflación del año pasado, en marzo, fue el 0,7. Donde sea un poco menor este año, ya sería un avance. Pero, bueno, tocando tarifas, tocando frutas y verduras, se puede abarcar y darle un verdadero empuje a la baja de la inflación. Pero es atacar el síntoma. Es ponerle una aspirina a un paciente que está con fiebre. Hay que resolverle la infección de fondo. Y eso va por la política monetaria y una mayor coherencia en el tipo de crecimiento que tiene la economía. Mucha gente se pregunta si ese porcentaje del 10% de inflación es psicológico o es realmente una barrera que si se supera o se llega ahí empiezan a jugar otras cosas. Porque parece muy claro que el gobierno no quiere llegar a los dos dígitos. En otra época había un disparador automático que generaba. Y si pasaba el 10%, los ajustes salariales del sector público empezaban a ser semestrales. Eso ya no existe más. Lo que sí es posible o se habilita a una convocatoria al consejo de salario. Entonces ya ese elemento del 10% no tiene tanto peso. Pero como tú bien decías, tiene un efecto psicológico porque ya la gente asume que estamos en el 10. Redondeando, ¿verdad? Cuando uno dice 9,8. Redondeando está en un 10. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando además los salarios se ajustan en base a inflación pasada, uno mide el salario real y en realidad lo mantiene. Pero cuando se ajusta una vez por año, el salario se fija en enero y luego es el mismo durante todo el año. Pero los precios van subiendo. Entonces hay una erosión del salario real más allá de que hay un ajuste anual intentando recuperar inflación. Cuanto más inflación hay, hay un perjuicio para el asalariado que tiene ingresos fijos y eso es lo que se quiere evitar por eso se quiere reducir la inflación. Gracias, Nico. Encantado. Cerramos por aquí Pensar Economía. Nos reencontramos la próxima semana. Nos esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!